Teniendo una pileta como la que tenemos, tener la suerte de poderla compartir. Debe haber muy pocos lugares. Recién se acaban de ir dos guardavidas, que son de La Plata, y que se han quedado asombrados la cantidad de chicos que vienen a la escuela de verano, del CEF y de la escuela número 2. Por consiguiente, esto ha producido también que haya un desborde y que Provincia no haya mandado la cantidad de profes que tendría que haber mandado para cubrir todas las expectativas. Nos va a llevar un tiempo de 24, 48, 72 horas, como dar todos los grupos, y después se va a poder trabajar tranquilo y bien. Así que solamente agradecerle a los padres de haber venido a la inauguración de la escuela de verano, a los chicos que se diviertan, y a los profes, que todos los chicos, que mientras más chicos enseñemos a nadar en el verano, es lo mejor que nos puede pasar. Si 50, 60 o 100 chicos aprenden a nadar, sus padres van a estar muy, pero muy agradecidos, porque van a tener la tranquilidad que su hijo, cuando vaya a una pileta donde sea más profunda que él, se va a poder meter y no vamos a tener que estar con el alma mirando a ver si se ahoga o no, pero si toma agua o no toma agua. Así que, suerte para todos, que disfruten de esta temporada, y a los chicos, al agua pato, ¿eh? Suerte. Suerte.